Y te quiero y te amo mi amor Esto es lo nuevecito Vamos a bailar Se viene fuerza Rebelde En las noches de ano duermo Pensando en ti Recordando los momentos Que a tu lado yo viví Todavía te recuerdo Y te extraño más y más Las caricias y los besos Que me dabas al amar Y yo te quiero, te quiero Y ya no puedo vivir si no estás mi amor Te amo, te amo Y cada noche necesito de tu calor Te sueño, te sueño Y ya no puedo despertarme si tú no estás Te extraño, te extraño Y cada día que pasa Y cada día que pasa te amo más y más Cada día, cada día que pasa Mi corazón, mi corazón sufre el silencio Esto es por ti Esto es por ti, por ti mi amor Baila, 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 baila Ha pasado mucho tiempo Y no sé nada de ti Reconozco que hace tiempo Yo te busco por ahí Tus besos, las caricias Nunca las podré olvidar Las palabras que decías En tus manos, tu mirar Y yo te quiero, te quiero Y ya no puedo vivir si no estás mi amor Te amo, te amo Y cada noche necesito de tu calor Te sueño, te sueño Y ya no puedo despertarme si tú no estás Te extraño, te extraño Y cada día que pasa Te amo más y más Hoy con mucho cariño Para todos nuestros grandes amigos Que día a día Nos brindan su cariño y confianza Muchísimas gracias Fuerza Rebelde ¡Gracias! ¡Gracias!